En nombre del Comité Electoral Universitario, en mi calidad de presidente, les doy una fraterna bienvenida a esta ceremonia de entrega de credenciales. Tengo la satisfacción de haber presidido el proceso de elección para directores de departamentos académicos, periodo 2023-2025. Uno de nuestros principales compromisos ha sido con la autonomía del Comité Electoral Universitario, garantizando una gestión eficaz, transparente, promoviendo los principios y valores democráticos que son inelentes a una elección justa. Les hago llegar el saludo, la felicitación y al mismo tiempo descontado el compromiso que tienen ustedes con nuestra Casa de Estudios. Felicidades, nos vemos pronto, mirándonos, observando, conversando, aprometiéndonos en esta tarea que es la tarea de la reforma educativa durante este año. Felicitaciones, un abrazo a todos. Felicitaciones, un abrazo a todos. Felicitaciones, un abrazo a todos. Felicitaciones, un abrazo a todos.